¡Ey! Regresamos con información de nuestra localidad y especialmente de la parroquia Madre Tierra. Es que la comunidad La Encañada recibió con agrado el proyecto de agua que beneficiará alrededor de 35 familias. Con el apoyo de la Fundación Drain Drops y el GAT Parroquial de Madre Tierra, se implementará un sistema para extraer, mediante una bomba, el agua subterránea a una profundidad de 15 metros y así beneficiar a cinco comunidades con agua, mejorando obviamente su calidad de vida. ¡Agua para todos en la comunidad! ¡Ese es gota de lluvia! Ver la cara de felicidad de los moradores de la comunidad La Encañada, ubicada en la parroquia Madre Tierra, no tiene precio, y es que por fin cuentan con agua, beneficiando alrededor de 35 familias. Sí, estoy contento porque está ahorita cerca para coger agua, porque antes sabíamos sufrir, llevaban dados de pozo. Ahora sí estoy bien. Bueno, nosotros hemos sido prácticamente casi la mayoría de las comunidades que vivimos por este sector, no hemos tenido agua, por decir, ni entubada, ni potable, nada. Aquí se ha vivido agua de la lluvia, prácticamente con agua de la lluvia. Esto es posible gracias a la Fundación Paquistaní Reindrups y el Galparroquial, quienes al mirar cómo sufren en las comunidades, impulsaron este proyecto. Alguien me dirá, pero no es competencia de él, dotar de agua. Pero yo no puedo ser inhumano al ver que la gente está sufriendo con este tema y dejar pasar por alto o dejar pasar las oportunidades que en este caso se ha podido gestionar con la Fundación Gota de Lluvia, en la cual viene trabajando, no solamente con el tema del agua, sino también me han ayudado en el tema de la pandemia, con raciones de alimento para dotar a las familias, y también estamos en el ámbito productivo en este caso. Como cosas básicas, tiene derechos de ellos, que es muy importante que es recibir estos derechos, completar de gobierno con sector de públicos, que ayudar, que como una persona no tomar agua de limpiecito, luego él tiene salud mal, luego gastar del sector de público en salud, hasta que parte, mejor que primero básico cosas de agua, salud, ese mejor, luego él puede trabajar, cambiar la vida de ellos. Este sistema extrae mediante una bomba sumergible el agua subterránea a una profundidad de 15 metros. Sí, es el proyecto hacer una torre, una cisterna que esta bomba pueda llenar a la bomba y se apague automáticamente, y luego por gravedad el suministro a las casas, por eso yo sí quiero agradecer el apoyo de la gente donde hemos llegado, en la cual ellos ponen como parte de la comunidad sus mingas, hacen de estar aquí la gente ayudando, y también con los materiales que tiene la zona, para poder hacer esta torre y poder tener este servicio básico como es el agua. Si es que aquí nosotros, si es que el presidente nos da un tanque de siquiera unos mil litros de agua, ya estamos listos con las chontas para poder hacer un tanque elevado que llegue automáticamente el agua a las casas, eso es nuestro objetivo, y aquí lo que necesitamos estamos para servir, para ayudarnos entre nosotros, darnos la mano, el presidente de la junta nos da la mano, nosotros también estamos listos para apoyar, en este caso el agua que es un líquido vital para la sobrevivencia de las comunidades. Esta agua será enviado a un laboratorio para certificarla para el consumo humano, con este proyecto cinco comunidades de la parroquia Madre Tierra se benefician, mejorando así su calidad de vida. Buena noticia para todos los moradores de este sector en donde el trabajo...